... ...de los cerezanos y de sus campos en flor... ...una corona de amor... ...muy buenas y bienvenidos a partir de ahora vamos a vivir un programa... ...prácticamente dedicado a la patrona de la ciudad... ...a la Virgen de la Merced Coronada y para eso nos hemos venido hasta aquí... ...hasta la Basílica Menor de la Merced... ...un programa que quiere aparte de entretener y de darle la bienvenida... ...a esta programación cofrade en esta casa... ...pues acercarles los sentimientos, las experiencias... ...y por supuesto todo lo que rodea a nuestra patrona... ...principal comunicador en este momento... ...la comunidad mercedaria que le va a traer todos los detalles... ...y por eso le vamos a comunicar a todos ustedes... ...esos pormenores que tenemos previsto en estos días de solemne novena... ...de oración, de devoción de nuestra... ...alcaldesa perpetua que es la Virgen de la Merced... ...así que vivan con nosotros los próximos minutos... ...verán los protagonistas y verán... ...cómo vamos a estar en la soledad de la Basílica... ...para disfrutar de este momento... ...vámonos hacia adentro... ...y de sus campos en flor... ...una corona de amor... ...bueno pues ya desde el interior de la Basílica de la Merced... ...vamos a, ya les digo, estos próximos minutos... ...a acercarle todo lo que es la festividad... ...el preámbulo, ¿verdad?... ...de este próximo y cercano ya sábado... ...y desde luego quien está viniendo a la patrona... ...bien en la novena de por la mañana... ...o bien por la tarde... ...que es verdaderamente abrumante, ¿verdad?... ...encontrarse con tan abrumador... ...encontrarse con tantísimas personas... ...estarán viendo a nuestro primer invitado... ...que lógicamente pues le llamará mucho la atención... ...querido padre Fabricio, muy buenas... ...muy buenas Juan Antonio... ...bueno, que está siendo una de las novedades de la novena... ...porque está prácticamente recién llegado... ...sí, soy recién llegado... ...llevo sólo 15 días en Jerez, en la frontera... ...bueno, y qué oportuna llegada suya, ¿verdad?... ...porque venir a 15 días metidos ya en el mes de septiembre... ...y que en esta casa se celebre la patrona de la ciudad... ...es importante, ¿no?... ...sí, es una suerte por mí, es una suerte... ...bueno, cuéntanos un poquito de dónde viene Fabricio... ...sabemos que, bueno, ahora nos lo contras tú... ...nos lo está contando el padre Felipe anteriormente... ...pero cuéntanos un poco tu vida... ...hasta llegar aquí a Jerez un poco... ...sí, vengo de Camerún... ...Donde he hecho todos mis estudios eclesiásticos... ...y llevaba ya 5 años como sacerdote en Camerún... ...sí, y ahora llevo 14 meses en España... ...pero 13 meses y 2 semanas en Salamanca... ...en Salamanca, sí... ...bueno, que no es mal sitio tampoco, ¿no?... ...es un sitio más lípico... ...sí, es un sitio muy limpio, muy bueno... ...muy bonito, ¿verdad?... ...muy bonito, sí... ...muy monumental... ...bueno, ¿y cómo ha sido ese traslado aquí a Jerez?... ...bueno, son... ...como decir, decisiones de los superiores... ...eso siempre hay que acatarlo, ¿verdad?... ...sí, sí, sí... ...yo aprovecho de eso solo, sí... ...pero bueno, Fabricio, la decisión no ha podido ser mejor... ...porque creo que has encontrado en Jerez... ...una hospitalidad buena, ¿verdad?... ...un templo magnífico, el patronato de la Virgen... ...¿qué más se puede pedir, no?... ...bueno, espero, sí... ...me han hablado mucho de la procesión de 24... ...de... ...también me gusta la ciudad de Jerez... ...con la gente... ...hay gente muy buena aquí... ...muy calorosa... ...hay de todo, con toda parte... ...pero todavía he hecho de menos el chorizo de Quijuelo... ...no sé si aquí hay mejor... ...aquí tenemos más vino de Jerez, entre otras cosas... ...pero bueno, es buena liga, es buena liga... ...ya he incorporado, imagino, a la comunidad de esta casa... ...y ya, pues bueno, todas las misiones que sean necesarias, ¿no?... ...eucaristías, los cultos que hayas que dar... ...y todo, ¿no?... ...ya al cien por cien... ...sí, eso es incorporado al cien por cien en la comunidad... ...que tiene el comendador de Padre Felipe... ...sí, y los hermanos, sí... ...¿qué te está llamando más la atención?... ...porque bueno, hemos dicho al principio que es abrumador... ...la cantidad de gente que viene a la novena... ...¿cómo se desarrolla todo, con gran solemnidad... ...con una liturgía magnífica... ...los cantos, el acompañamiento de muchas hermandades cada día... ...en fin, ¿qué te está llamando más la atención, Fabricio? ...en fin, primero la devoción... ...la devoción que hay aquí por la Virgen... ...en Salamanca, un poco menos... ...un poco más fría, quizás... ...sí, un poco más fría... ...en África también, por el momento, no hay una gran devoción... ...y también la sorpresa que pienso que en mi vida... ...es la primera Virgen negra... ...no había visto nunca ninguna imagen negra aquí... ...nunca, sí, sí, sí... ...hay una buena devoción y... ...y te ha llamado la atención... ...me gusta mucho la atención... ...y tengo ya muchas ganas de ver la procesión... ...de salir a la calle, ¿verdad? ...bueno, de todas formas, has visto que es espectacular... ...la Virgen siempre está arriba, ¿verdad? ...pero cuando ya está en su paso prácticamente preparada... ...bueno, no sé, tanta plata, ¿no? ...tanto oro, bueno... ...grandes ofrendas que se le hacen a la Virgen, ¿no? ...te llama la atención... ...sí, sí, me llama también la atención... ...las flores... ...hay muchas devociones... ...bueno, en esta casa siempre huele muy bien, ¿verdad? ...símpre huele a nardos... ...símpre huele a flores que lleva la Virgen... ...símpre que son maravillosas, ¿no? ...sí, sí, sí... ...símpre son maravillosas... ...hay algo... ...hay algo de particular... ...todavía estoy, no sé si... ...expectando... ...hay algo... ...hay que descubrir muchas más cosas... ...particular, sí, sí... ...ya verás como por la mañana es muy bonito... ...toda la renovación del voto de la ciudad... ...por parte del ayuntamiento... ...vendrá el señor obispo... ...muchas autoridades... ...y por la tarde... ...pues es todo lo contrario... ...es salir a la calle... ...a darle las heredas gracias, ¿no? ...imagino, ¿verdad? ...por la Virgen siempre nos tiene que ayudar... ...estos años de pandemia... ...¿cómo han sido, Fabricio? ...han sido... ...menos duros en Camerún... ...sí... ...porque pienso... ...he vivido toda la pandemia en Camerún... ...y ahí menos duro... ...porque... ...el pueblo ahí vive al diario... ...así que... ...el confinamiento era una cosa imposible ahí... ...imposible... ...pero menos que aquí... ...sí, aquí ha sido muy duro, tú lo sabes, ¿no? ...sí, sí, sí, he escuchado que... ...y todavía me parece duro... ...porque la gente parece que se... ...se han quedado en confinamiento... ...no vienen a la misa. Bueno, o sea, por eso estamos nosotros aquí también... ...porque... ...le intentamos llevar con nuestras imágenes... ...a los impedidos, a los enfermos... ...verdad, pues la Santa Misa, la procesión... ...todo lo que podamos acercar a la Virgen será bueno... ...y por eso venimos y estamos aquí... ...yo te quiero agradecer mucho... ...tus primeras palabras con nosotros... ...en la tele... ...que disfrutes mucho... ...porque yo sé que estás disfrutando mucho... ...en la novena, ¿verdad? ...participas... ...diariamente y ves como... ...veo como disfrutas un poco de estar... ...ya con todo el ámbito mercedario... ...y tantísimas personas, ¿verdad? Ya fíjate aquí, tú verás que... ...unos son más fijos que otros, ¿verdad? Sí, 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 sí... ...y los acompañan siempre... Sí, sí, sí... ...eso es... ...pues te agradezco mucho tu dedicación... ...en este ratito... ...que lo disfrutes y que el próximo sábado... ...el Día de la Merced... ...verás cómo vas a echar un buen día... ...rodeado de todos los egresanos... ...y por supuesto la Virgen presidiendo... ...muchas gracias Fabricio... ...muchas gracias a usted, muchas gracias... ...ya se sabe que estos días por la Merced... ...por la Basílica... ...todo es un poco especial... ...y yo me alegro mucho de... ...de tener a nuestro próximo invitado... ...una persona que... ...ha vivido muchos días de fiestas de gloria... ...aquí en la ciudad... ...y que de nuevo se encuentra y predicando... ...esta solemnísima novena... ...querido Enrique, muy buenas y bienvenido de nuevo... ...pues muchas gracias... ...aquí estoy como siempre... ...porque como me tratáis muy mal... ...por eso vuelvo... ...te hacemos venir revendo... ...exactamente... ...bueno es un lujo ¿verdad?... ...tenerte y es un lujo... ...donde nos encontramos... ...lo disfrutamos todos Jerez... ...y más más... ...imagino que todos los que venís de fuera... ...lo disfrutáis mucho también ¿no?... ...hombre sin duda Jerez... ...dentro del corazón de la Merced... ...tiene un lugar especial... ...sin duda alguna... ...porque... ...la significación que tiene nuestra madre... ...porque al final... ...es... ...por lo que se hace todo... ...y la significación que tiene aquí en esta ciudad... ...pues para nosotros... ...nos llena de orgullo... ...y además para nosotros también es una gran responsabilidad... ...eso te voy a decir Enrique... ...ser mercedario... ...venir de Salamanca... ...como vienes tú... ...ahora nos lo encontrarás con un poco más de tranquilidad... ...pero venir a Jerez... ...y encontrarte con la patrona de Jerez... ...y salir a la calle... ...liderar la novena... ...bueno creo que es un sabor especial ¿no?... ...sí como digo es una responsabilidad muy especial... ...¿por qué?... ...porque dirigir... ...o intentar dirigir... ...o dar una pequeña palabra de... ...de reflexión... ...en lo que es para mí creo... ...la fiesta de la entraña de Jerez... ...porque estamos hablando de la patrona... ...como tú bien dices... ...es decir... ...la capitana del barco de esta ciudad... ...quien es el modelo... ...y a la vez... ...a quien nos encomendamos pidiendo su intercesión... ...pues creo que es una responsabilidad... ...al menos para mí pues grande... ...los mercedarios... ...la comunidad jerezana siempre hace este díptico... ...donde nos indican bueno pues las fechas... ...las horas y claro... ...el predicador como no puede faltar... ...es el reverendo padre... ...Fray Enrique Mora González... ...y ahora viene todo lo demás ¿verdad?... ...doctor en teología... ...en historia... ...definitador de la orden... ...y visitador pontificio de la orden... ...muchas cosas... ...¿cómo se explica todo esto Enrique? ...nada pues esto se explica... ...se puede explicar de muchas maneras... ...pero de una manera muy sencilla... ...se puede explicar... ...es que falta gente... ...y se juntan cargos... ...hay que hacer muchas cosas... ...falta gente y se juntan cargos... ...y se hace pues... ...de la mejor manera posible... ...además perteneces al consejo de la provincia... ...sí, sí, yo soy parte... ...del consejo provincial... ...del gobierno de la provincia... ...bueno, ¿cómo está en este momento... ...desde ese punto de vista... ...cómo se encuentra la orden mercedaria? Todas las órdenes van pasando... ...verdad... ...sus años... ...sus siglos de historia... ...¿cuál es el estado actual? Dice el refrán... ...que mal de muchos consuelo de tontos... ...pero la orden de la merced no es una excepción... ...en la crisis que se está viviendo en... ...pues en el mundo... ...la crisis de fe... ...y de desacralización de la vida... ...lo cual lleva... ...evidentemente de la mano... ...lleva de la mano... ...pues la falta de vocaciones... ...que ¿cómo estamos? Bueno, pues hay unas realidades emergentes... ...como es... ...pues las delegaciones africanas... ...donde gracias a Dios... ...todavía el virus de la secularización... ...no ha llegado tan fuerte... ...después también hay una gran esperanza emergente... ...en la India... ...y gracias pues a estos nuevos hermanos... ...que están viniendo a esta tierra de María Santísima... ...y a esta tierra de Recaredo... ...y a esta tierra de la cristiandad antigua... ...a apoyar y a... ...y a sujetar de algún modo... ...esta... ...esta huida... ...esta descampar... ...que se está por todas partes... ...después... ...nos estamos dando cuenta... ...porque vengo del capítulo general... ...desde hace muy poco... ...en mayo... ...y nos estamos dando cuenta... ...que lo que llamó San Juan Pablo II... ...el continente de la esperanza... ...que era Hispanoamérica... ...bueno ya sabemos... ...las circunstancias en las que están... ...pues ahora mismo está también en... ...en crisis... ...y en una crisis profunda... ...es decir... ...lo que vemos que de crisis política... ...también se traduce en crisis de fe... ...porque al fin y al cabo... ...de lo que estamos hablando... ...es de la crisis de la identidad... ...al querer romper la identidad cristiana... ...en favor no se sabe de qué... ...pero sí... ...este es un momento de situación... ...yo creo que... ...crítico... ...bueno... ...siempre hay que mirar al futuro... ...y con esperanza... ...y... ...tener a la Virgen siempre tan cerca... ...y que siempre nos ayuda... ...enrique... ...venir a platicar una novena... ...Jeres... ...en tu caso... ...que ya has venido en otras ocasiones... ...¿cómo es? ¿Cómo se preparan nueve días... ...de reflexión... ...de meditación... ...de transmitir a los jerezanos... ...que dirán... ...bueno pues los jerezanos sabrán... ...todo de la Virgen... ...bueno pues no... ...para eso vienes tú en este año... ...y vendrán otros y demás... ...¿cómo se prepara una solemne novena? Bueno pues... ...buena pregunta... ...porque... ...en este... ...en esta ocasión... ...lo he estado... ...reflexionando bastante... ...a lo mejor lo que digo no vale para nada... ...porque lo importante... ...no es lo que diga el predicador... ...lo importante es la celebración... ...eso tiene que quedar siempre claro... ...a mí me gustaba... ...bueno perdona que lo diga... ...me gustaba mucho la liturgia antigua... ...por una... ...por una razón... ...porque cuando llegaba el sermón... ...el sacerdote se quita la casulla... ...se sale del altar... ...y se va a otra parte... ...porque... ...una cosa es lo sagrado y lo principal... ...y otra cosa son... ...las consideraciones que nosotros podamos hacer para ayudar... ...qué decir al pueblo de Jerez... ...yo lo que vengo es a hacer una reflexión... ...de qué significa... ...nuestra madre de la merced... ...como patrona de Jerez... ...lo cual no es baladí... ...y tiene pues... ...una profundidad bastante grande... ...y es lo que vamos... ...o intento desglosar día a día... ...cada día... ...pues bueno... ...con un pequeño matiz... ...que creo que es hoy muy importante... ...en un momento en el que... ...la sociedad no tiene referentes... ...creo... ...y que... ...es una sociedad... ...creo... ...que se está disolviendo... ...porque ha perdido su identidad... ...tanta agua le hemos echado al café... ...que al final ya... ...ella no sé si queda algo de café... ...un color... ...un... ...pero es verdad que desde tu lejanía... ...cuando vienes conociendo lo que has visto... ...y ahora disfrutando estos días... ...porque sé que... ...que disfrutas... ...hace un poco de calor... ...la iglesia está... ...gracias a Dios llena... ...no encuentras ninguna diferencia... ...siguen viniendo personas mayores... ...personas de mediana edad con sus hijos... ...eh... ...gente por la mañana... ...es decir que... ...que la gente responde... ...no... ...sí, sí, gracias a Dios... ...y se mantiene... ...gracias a Dios en Jerez... ...pues hay todavía un grupo... ...pues cristiano profundo... ...y sobre todo que... ...tiene claras cuáles son sus raíces... ...y que esas raíces son las que le determinan... ...y le hacen... ...eh... ...encontrar las razones... ...desde donde orientar su vida en libertad... ...y eso... ...es lo que... ...produce el milagro... ...entre comillas en estos tiempos de... ...pues como bien cuenta la novena por la mañana... ...muy entrañable... ...la novena solemne... ...eh... ...por la tarde... ...y después luego el día de la Merced... ...que es una apoteosis... ...desde... ...las ocho y media de la mañana... ...pues hasta que se recoge y se cierra... ...es... ...una apoteosis de toda la ciudad... ...a eso... ...a eso vamos... ...¿vas a estar aquí el día de la Merced? ...o... ...hombre... ...no me voy a perder... ...no me voy a perder lo mejor... ...no es la primera vez que con tantas ocupaciones... ...es que va a salir corriendo... ...y sale... ...no, no, no... ...ese día está reservado para la madre... ...que bien... ...y para compartirlo con Jerez... ...que bien... ...bueno pues... ...brindaremos porque siempre hay que brindar... ...gracias a los hermanos verdad... ...del transporte... ...que nos tiene cerca siempre... ...ese... ...ese bar y... ...su casa de hermandad... ...su casa abierta de par en par... ...para... ...para brindar también... ...por cada día de la Merced... ...y que por supuesto podamos... ...disfrutar de todo ello... ...querido Enrique... ...no sé... ...te abrimos las puertas siempre... ...los brazos abiertos... ...porque siempre que vienes... ...nos regalas... ...de verdad... ...una solemnidad... ...que en esta casa... ...como decía con Fabricio... ...huele tan bien... ...esta casa que... ...porque huele a madre... ...porque huele a tradición... ...porque huele a verdad... ...y huele a esencia... ...como en las... ...en las botas del vino bueno... ...la parte... ...la solera... ...la solera... ...aquí es donde está la solera de Jerez... ...con perdón de otras cosas... ...pero creo que aquí es donde está la solera de Jerez... ...por eso huele tan bien... ...y se está tan a gusto... ...sí señor... ...mejores palabras no podemos poner para finalizarle... ...darle ya el fervorín... ...es lo que hay que dar... ...querido Enrique... ...muchísimas gracias por estar con nosotros... ...y nos hace disfrutar mucho... ...a vosotros... ...estamos encantados de que vengas... ...y de que el Padre Felipe te llame siempre que pueda... ...dentro de tus ocupaciones múltiples... ...para mí Jerez... ...siempre que el Padre Felipe... ...me llama... ...siempre sabe que tiene un hueco especial... ...muchas gracias... ...y que lo disfrutes Enrique... ...muchas gracias... ...gracias... ...de los cerezanos... ...y de sus campos en flor... ...una corona de amor... ...no podíamos dejar de estar en la Merced... ...y por supuesto... ...estar con nuestro siguiente invitado... ...miren que desde luego... ...tenemos que comenzar por ese... ...bueno pues ese asunto que nos pasó... ...este verano prácticamente... ...en el que un buen día pues nos despertamos... ...con una triste noticia... ...que nos llamó muchísimo la atención... ...querido Padre Juan Carlos... ...muy buenas... ...muy buenas tardes... ...bueno es un asunto que es un poco complicado de tratar... ...porque estas cosas hay que dejarlas en el olvido... ...y pasar página pronto para que no... ...hombre... ...porque estas cosas son desagradables... ...pero también es verdad Juan Carlos... ...que lo que te ocurrió a ti... ...desgraciadamente... ...es un hecho que la gente debe de conocer... ...y tienen que saber que toda vigilancia es poca... ...y que toda precaución es poca ¿verdad?... ...aquella mañana de verano nos despertamos pues con... ...esa noticia lamentable de esa paliza que recibiste ¿verdad?... ...para ser robado... ...y que te quisieron atacar... ...y tuviste un muy mal rato... ...un muy mal rato ¿verdad Juan Carlos? Sí, naturalmente cuando te pegan, te golpean... ...pues bueno pues uno lo siente y se duele ¿no?... ...pero bueno gracias a Dios voy mejorando... ...y bueno esto va pasando poco a poco... ...lo ideal sería que no volvieran a delinquir... ...está buena esta gente ¿no?... ...pero en fin... ...sería un milagro que pediría yo a la Virgen de la Merced ¿no?... ...que no volvieran a agredir a nadie... ...pero bueno en fin... ...ya saben... Claro, estas cosas digo hay que comentarlas porque... ...toda precaución es poca ¿no?... ...estas personas cuando quieren conseguir su objetivo... ...que es robar y atracar... ...pues le da igual la condición de la persona... ...si es mayor, si es joven, si es corpulenta, si no es corpulenta... ...no saben si es sacerdote, no es sacerdote... ...y al final hacen un daño grandísimo ¿verdad?... ...entonces a las personas mayores especialmente... ...tienen que tener esa precaución de ir a los sitios... ...con cinco ojos ¿verdad?... ...en vez con dos... ...para tener la precaución... ...efectivamente bueno... ...me tocó a mí como le pudo haber tocado a otro cualquiera... ...esto denota que hay mucha inseguridad en Jerez... ...ya lo dijo nuestro compañero y amigo Salva Gutiérrez... ...en alguna entrevista que hizo y en algún artículo que publicó... ...hablando de sus padres ¿no?... ...que no le gustaría que sus padres sufrieran ninguna agresión... ...porque pudieran pasear por el Jerez de siempre... ...con toda libertad... ...en fin, estas cosas que todo el mundo deseamos ¿no?... ...y esperemos que algún día llegue ¿no?... ...y luego todas estas cosas malas tienen... ...muchas cosas buenas ¿no?... ...porque yo creo Juan Carlos que... ...pudiste percibir el cariño que Jerez te tiene... ...las atenciones... ...la información... ...todo el mundo quería ayudarte en lo que fuera... ...por supuesto que he recibido mucha... ...mucho cariño, mucha solidaridad... ...mucha atención... ...todo el mundo ha preguntado por mí... ...a través del padre Felipe... ...el padre Fabrizio... ...a mí también... ...y bueno durante varios días pues... ...bueno y las oraciones ¿no?... ...que yo creo que las oraciones pues... ...he sentido una fuerza especial... ...porque no he sentido dolor apenas ¿no?... ...después de... ...de esa paliza ¿no?... ...y eso por dar una gracia... ...yo creo que es... ...una parte de la fuerza de la oración ¿no?... ...y bueno pues ahora... ...hay que recuperarse anímicamente... ...que no es tan fácil... ...pero bueno... ...con el tiempo... ...diremos... ...mira ha pasado esto en verano... ...y tú sabes que el verano en Jerez se va... ...y se va con la patrona... ...y que días más hermosos ¿verdad?... ...tanto la novena de por la mañana... ...a las ocho de la mañana... ...a ocho y media en este caso... ...como la de por la tarde a las ocho... ...¿cómo están siendo estos días... ...tú que eres ya un veterano aquí en la ciudad... ...¿cómo lo ves?... ...bueno veterano... ...llevo quince para dieciséis años... ...ya aquí y ahora seguidos... ...eh... ...bueno pues el primer día más flojillo... ...pero van aumentando... ...a medida que van pasando los días... ...va aumentando el número de fieles... ...tanto por la mañana... ...como por la tarde... ...por la tarde ayer pues había... ...un nutrido grupo de personas... ...tanto en el claustro también había... ...eh... ...un buen grupo de gente... ...sí... ...pareciendo... ...se lo comentaba el predicador... ...que ha venido en otras ocasiones... ...ahora está aquí con nosotros... ...bueno al final la esencia no se pierde... ...Juan Carlos... ...hombre de eso se trata... ...no sólo de... ...de no perderla... ...sino recuperarla... ...sería recuperar... ...y las nuevas generaciones... ...este cariño... ...a la Virgen... ...a la Virgen y Patrona de la Merced... ...de hecho esta mañana... ...pues hemos tenido aquí... ...tres colegios... ...que han venido de niños... ...gracias a... ...a nuestro gran Pepe Carretero... ...que... ...que se preocupa junto con el grupo del Muñidor... ...y... ...y... ...bueno... ...se ha estrenado hoy Fabricio... ...con ellos también... ...y los ha acogido con... ...es más... ...les ha hecho... ...les ha hecho cantar... ...y él ha bailado ahí... ...bueno la integración... ...está siendo rapidísima... ...verdad... ...así que... ...muy bien... ...muy bien... ...bueno... ...es... ...no... ...te decía... ...que no se pierde la esencia... ...que vienen los pequeños... ...vienen los colegios... ...vienen los padres... ...los mayores... ...traen a los nietos... ...todo... ...de eso se trata... ...que haya... ...que haya... ...de generación en generación... ...no... ...como dice... ...como dice la... ...que haya un fervor... ...de generación en generación... ...y que no se pierda... ...bueno... ...al predicador también... ...le comentábamos que... ...que es difícil... ...¿no... ...predicar nueve días... ...una novena se hace un poco larga... ...pero... ...y cada día... ...qué decir... ...de la Virgen a los jerezanos... ...verdad... ...que tan cerquita... ...tenemos a la patrona... ...es verdad... ...es verdad... ...que no es fácil... ...pero bueno... ...te... ...eh... ...estalla... ...es muy avezado... ...en las artes de la predicación... ...el padre Enrique... ...y... ...y bueno... ...su sabiduría... ...y su experiencia... ...pues lo están demostrando... ...¿no?... ...y a otros nos cuesta un poco... ...nos cuesta más... ...por eso... ...no tenemos tanta formación... ...y nos cuesta más... ...pero bueno... ...pero que... ...sí... ...ya tiene... ...es maestro en plaza... ...¿no?... ...sí, sí, sí... ...eh... ...juancarlo... ...eh... ...llegan estos días de la Merced... ...y en la casa... ...prácticamente no se para... ...hay que abrir las puertas... ...cerrarlas... ...estar... ...mucha gente... ...venimos un poco... ...a molestar... ...porque... ...bueno... ...pues venimos aquí... ...queremos saber de vosotros... ...pero en el fondo... ...lo que queremos es transmitir... ...a estos enfermos... ...y a aquellas personas impedidas... ...pues el ambiente mercedario... ...molestar para nada... ...no... ...se trata de... ...la Mercedes casa para... ...o debe ser casa para todos... ...a eso queremos ¿no?... ...casa para todo jerezano ¿no?... ...es patrona y protectora... ...defensora de todo jerezano... ...así que... ...que debemos... ...las puertas abiertas ¿no?... ...desde las 7 de la tarde... ...o incluso antes... ...abrimos las puertas... ...para todo el que quiera venir... ...y por la mañana... ...pues con los niños... ...con los grupos de niños... ...que van viniendo... ...pues se va... ...se hace una oración... ...se... ...de los mercedarios... ...y bueno... ...ahí vamos haciendo merced... ...bueno que duda cabe que... ...que lo que digo es eso... ...que estos días no se para por la merced... ...y que es una bendición... ...venida a esta casa siempre... ...por supuesto... ...por supuesto... ...así lo queremos ¿no?... ...que... ...que vaya... ...que vaya aumentando el fervor... ...y vaya aumentando la devoción... ...y que eso sea como una chispa... ...que vaya prendiendo... ...en los corazones de los pequeños... ...los mayores ya lo tienen prendido... ...pero... ...en los corazones de las nuevas generaciones... ...sí porque... ...es cierto los mayores... ...¿cuántas... ...cuántas menciones diarias... ...se hacen en la novena... ...de familias... ...el arraigo ¿verdad?... ...con esta casa... ...pues mira... ...son incontables... ...y es muy emocionante... ...pues es pedir por la salud de los enfermos... ...graves... ...menos graves... ...por los difuntos... ...de nuestros seres queridos... ...y todo eso es... ...un arraigo emocional... ...y un arraigo devocional... ...las dos mayores... ...Juan Carlos pero... ...y cómo os llegan... ...esos problemas... ...viene aquí una familia... ...y dice por favor pedir... ...tenemos esta situación... ...esta circunstancia... ...estamos mal... ...lo pasamos peor ahora... ...estamos... ...¿cómo llega la gente?... ...con mucha desesperación... ...no, no llegan con naturalidad... ...con naturalidad... ...no llegan por la tarde... ...queremos aplicar la misa... ...hombre claro... ...cuando tienen un enfermo grave... ...pues sienten... ...sienten que llevan ahí un... ...un dolor... ...una tragedia... ...y lo manifiestan... ...pues por mi... ...una persona que tiene... ...que tiene cáncer... ...que tiene un tumor... ...en fin... ...y escuchamos también... ...hay algunos aspectos... ...Juan Carlos... ...cuando son de niños pequeños... ...verdad... ...enfermos... ...que yo sé que vosotros... ...lo contáis ahí... ...en medio... ...y además lo contáis con... ...con dolor... ...con dolor... ...aplicamos las oraciones... ...por esta pequeña... ...que está en la UCI... ...por esta pequeña... ...que se tiene que operar... ...por este... ...son cosas dramáticas... ...claro... ...yo creo que esa es la... ...digamos es... ...por un lado... ...somos humanos... ...y tenemos... ...pasamos por unas experiencias... ...de alegría y de dolor... ...y entonces pues bueno... ...así también... ...hay también... ...momentos de acción de gracias... ...la gente da gracias... ...por un favor concedido... ...y sobre todo pues... ...somos seres... ...que necesitamos pedir... ...y ya lo dice el Padre Nuestro... ...la petición... ...danos el pan de cada día... ...perdónanos... ...y pues no... ...danos la salud de cada día... ...también... ...por qué no... ...pues eso es lo que pedimos... ...a través de nuestra madre... ...¿no?... ...que es consuelo de... ...consuelo de afligidos... ...y también de... ...de enfermos ¿no?... ...hay además... ...una bolsita... ...un saquito... ...como nos decía siempre... ...el Padre Felipe... ...donde se van dando... ...esas peticiones ¿verdad?... ...el papelito... ...se mete ahí... ...se dobla... ...y eso irá siempre... ...debajo del manto... ...de la Virgen... ...efectivamente... ...va a una cestita... ...con todas las intenciones... ...que a lo largo de la... ...de la novena... ...la gente quiere manifestar... ...por escrito... ...quizás sin dar a luz... ...pero también... ...mostrando una preocupación... ...grande... ...de una familia... ...de un enfermo... ...y lo escribe... ...y lo deposita... ...bueno... ...irá debajo del manto de la Virgen... ...no... ...ahora está detrás del manto de la Virgen... ...y van poco a poco la gente... ...tú ves que... ...vamos... ...seis que llegan... ...y van incluyendo sus peticiones... ...van incluyendo sus peticiones... ...y preocupaciones... ...bueno pues... ...seguro que la Virgen guardará... ...verdad... ...lo mejor de las fortunas para ellos... ...eso esperamos... ...eso es lo que... ...para eso hay que venir aquí... ...y para eso hay que estar aquí... ...siempre que se pueda... ...¿verdad Juan Carlos? ...yo te agradezco mucho... ...que estés con nosotros... ...porque... ...bueno... ...vinimos aquí a los pocos minutos... ...de ese terrible suceso de verano... ...y te vimos muy mal... ...y te vemos ahora magnífico... ...y con muchas ganas... ...de estar siempre... ...bueno eso esperamos... ...gracias... ...muchas gracias Juan Carlos... ...muchas gracias... ...de los cerezanos... ...y de sus campos en flor... ...una corona de amor...